Hola, muy bienvenido una vez más aquí. Hoy tengo algo para contarte, algo muy cierto. Eres canalizador. Vamos a ahondar un poquito en este tema, cómo funciona el cerebro de los sensibles o empáticos, o como nos guste llamarlo. Yo te voy a dar mi mirada experiencial, lo que me pasó por el cuerpo, lo que me pasó por la conciencia, lo que fue una experiencia para mí que me transformó. Yo dediqué toda mi vida, y la seguiré dedicando hasta el último día en el planeta Tierra, a entender cómo funciono, cómo funciona el mundo. Esto es típico del cerebro de un sensible. Toda mi vida estuve haciendo malabares entre dos planos que no entendía, el plano físico y el plano astral. ¿Qué es lo que no entendía? Que ambos son reales. Que el plano astral es real. Y esto no es una casualidad. Esto es algo intencionado. Esto es algo que ahora nosotros, los sensibles, nacidos en la generación, en la década del 70, 80, 90, creo que hasta ahí, porque luego después del 2000 hay como una diferencia, y por ahí antes también, de 50 algunos menos, pero la gran mayoría entre 70, 80 y 90. Estos sensibles que hemos encarnado en esas décadas, estamos haciendo malabares entre estos dos planos y entre la locura que esto genera dentro nuestro desde que nacimos. Estamos tratando de entender este mundo y entendernos a nosotros desde que nacimos. Bueno, lo que voy a contarte aquí es lo que yo pude entender hasta ahora, que no es todo, seguiré entendiendo, pero es que es un montón, porque me ha colocado en un sitio donde por fin me siento yo, por fin encontré mi personalidad, personalidad, porque encarno aquí a una persona, a una esencia con cierta identidad. Bueno, este es el gran conflicto que tenemos los sensibles, esto lo voy a abordar en otro video, que ya lo tengo apuntado, que es la diferencia entre el rol y el personaje o la personalidad. El rol y el personaje es lo que tú desarrollas para sobrevivir, sumido en la confusión de este mundo que no acepta el plano astral, y la personalidad eres tú ya a sabiendas de este plano astral y navegándolo a tus anchas, o bueno, no tanto, pero por lo menos comprendiéndolo. ¿Qué nos pasa a los sensibles? Que nosotros hablamos un idioma, un lenguaje, mucho más allá del mundo físico, del plano físico. Esto lo explico muy bien, más detalladamente, paso a paso en el curso, que siempre menciono, 12 pasos para despertar, porque de corazón, te digo, porque me lo han dicho, a través de una canalización, que ahora vamos a ver lo que es, es un curso que activa esta semilla en ti. Es un curso diseñado para que, a través de mis palabras, que es la energía que yo estoy traduciendo en el plano físico, tú puedes darte cuenta que tú eres igual a mí y que tú percibes esa misma energía y puedas entrar en tu propia burbuja de expansión cuántica para hacer tu propia tarea y tu propia misión aquí. Bueno, en el curso explico bien esto, la diferencia entre el plano físico y el plano astral. Nosotros aquí como humanos podemos comunicarnos y percibir al mundo con los cinco sentidos. Bien, existe el famoso sexto sentido que nadie pudo darle un lugar relevante todavía, que es eso que llamamos intuición. Y ahí quedó. ¿Por qué este mundo físico tiene dueños? Este planeta tiene dueños. Existen los dueños del planeta. Los dueños del planeta son conciencias de muy baja densidad, es oscuridad, es un grupo de almas encarnadas en cuerpos físicos que quieren dominar este planeta para sacar un usufructo de él en forma de energía porque en el mundo astral todo es energía. En la existencia todo es energía. La creación es energía. ¿Sí? Sin embargo, dentro de esa energía hay como aspectos en este plano donde estamos semi-individuales, vamos a decir, con cierta individuación que tienen, que desarrollan esta personalidad, esa chispa divina, esa esencia, desarrolla un conjunto de características de información cuántica que lo transforma en la personalidad que esa esencia es. Más allá de la personalidad y más allá de la esencia de ese ser, todos volvemos al inicio del todo, que es el Big Bang antes de estallar, la unidad, antes de separarnos. Cuando nos separamos, experimentamos esta pseudo-individualidad porque nunca dejamos de ser unidad, pero existe y es la personalidad o la esencia. a ver, el ser Jesús no es igual al ser Buda o el ser Buda no es igual a, vamos a decir, qué sé yo, a un apóstol, al apóstol Pedro, ¿no? Son todos, todos hijos de la unidad, todas emanaciones en forma de información y energía de la fuente, pero que adquieren diferentes rasgos de personalidad y esto viene de acuerdo a la esencia que ese ser trae, ¿no? Es como si Dios nos hubiera permitido elegir cierto, ay, cómo es, qué difícil ponerlo en palabras, es como si Dios nos hubiese dado un color a cada uno. Todos los colores, al fin y al cabo, surgen del blanco, pero cada color irradia una energía diferente, una emanación diferente, ese color, el color rojo, no tiene la misma esencia que el color azul, pero el color azul o el rojo no son uno mejor ni peor que el otro, son ambas expresiones del color blanco, de la totalidad, de la existencia. Bueno, bien, ¿qué quería decir con esto? Bueno, esta individuación que tenemos, que se llama, vamos a llamarla personalidad o esencia, encarna en un plano físico, que tampoco es casualidad, voy a hacer otro video con ese que se va a llamar los voluntarios, las oleadas de voluntarios, pero bueno, más o menos te explico, somos estos sensibles, empáticos, que encarnamos entre el 70, el 80 y el 90 y somos como una cosa rara en esta humanidad, ¿por qué? Y acá viene nuestro calvario, nuestra duda eterna, nuestra cruz, eso que tanto nos cuesta comprender. Tenemos un sistema de procesamiento de información diferente, somos los que venimos a percibir al mundo astral y a volvernos locos tratando de hacerlo encajar en un mundo físico que no da crédito de él. Con el mundo físico tenemos los cinco sentidos, la intuición, la intuición bien apagadita por estos dueños del mundo y entonces vemos, hablamos con cuerdas vocales, escuchamos, si no escuchamos nadie lo dijo, si no escuchamos no es un ruido, no es un sonido, no tiene una información, qué sé yo, leemos, tocamos, nos movemos, bueno, bien, nosotros desde que nacimos somos sensibles a la información cuántica que nos rodea, nosotros sin saberlo siempre fuimos conscientes del aura o de los campos electromagnéticos de los demás, nosotros somos un toroide de energía, vieron cuando nos ponen en el electrocardiograma que el electrocardiograma hace ondas y es un registra actividad electromagnética con una serie de nodos, polaridades y imanes y demás, bueno, registra una actividad electromagnética, bien, nosotros, esta personalidad somos un campo de información en forma de actividad electromagnética, es todo nuestro toroide, todo nuestro aura, hay expertos que hablan mucho más de esto, yo no, no es mi especialidad, yo lo que quiero contarte es cómo se siente esto y qué nos pasa, mira, entonces, nosotros sin saberlo siempre hemos sido conscientes de nuestro campo toroidal, de nuestro aura y también del de los demás, nosotros no procesamos el mundo con los, solamente, porque si lo hacemos, con los ojos del cuerpo, nosotros vemos con los ojos de ese campo electromagnético, entonces, nosotros procesamos la información de una manera muchísimo más amplia de la que está bien visto aquí, reconocido aquí, fíjate, tú te encuentras con una persona, esa persona te la presentan como una persona maravillosa, es, no sé, tu nueva cuñada, bueno, hay que ir a lo de la cuñada, a tomar una merienda con ella, compartirla, y te dicen que es maravillosa, que se yo, vas, la conoces, de hecho, es una persona súper amable, simpática, correcta, bella, bonita, pero tú estás leyendo muchísimo más de lo que hay ahí, ¿con qué? Con tu campo electromagnético, estás leyendo el campo electromagnético de esa persona, y de todo ese ambiente físico, y de todo ese hogar, y de todo su linaje, y de todos sus ancestros, y de lo que sucede entre ella y el nuevo marido. ¿Por qué? Y esto es canalizar, porque canalizar es ser un ser lo suficientemente acogedor, abierto y receptivo, y por eso somos sensibles o empáticos, en nuestro campo electromagnético, como para darle la bienvenida al campo del otro, permitir la interacción, no es una interacción social, es una interacción energética, compartir la interacción y comenzar a decodificar la información, esto es canalizar. no esperes escuchar la voz del arcángel Gabriel para decir que eres canalizadora, sí, también te fusionas con el arcángel Gabriel y puedes sentir los mensajes maravillosos que tiene para darte, pero es el mismo mecanismo, estás percibiendo al mundo con los ojos no físicos, por eso, por eso, y aquí viene el gran nudo de esta cuestión, es que tú hagas lo que hagas y quieras lo que quieras y desees lo que desees, no siempre estás a gusto donde se supone que tienes que estar, de ahí que eres sensible, de ahí que eres empático, de ahí que has sido estigmatizado como problemático, conflictivo, debilucho, tú siempre lo mismo, qué complicada que sos, qué complicada que eres, las cosas son más sencillas, vamos a divertirnos, eres sensible porque tu campo electromagnético es acogedor para el campo electromagnético de los demás, es receptivo, así como probablemente en el mundo físico también seas un dador, das, das, y al dar es una invitación al intercambio, tú siempre estás abierto al intercambio, en ese intercambio estás canalizando, ¿qué es canalizar? es traducir todo ese campo mórfico de información que estás percibiendo que aunque te parezca mentira así funciona tu cerebro, entiende, ese campo de esa nueva cuñada, el de ellos dos, el de todos los ancestros, de toda la casa, de todo lo que vivieron en esa casa y de todo lo que está pasando a tu alrededor, todo eso que percibes es información y tú la empiezas a canalizar, lo cual es el gran problema, la interferencia, la intervención, la disrupción entre el mundo físico y el mundo astral que nos habita, porque como somos estas primeras oleadas de empáticos y sensibles canalizadores naturales que venimos a producir, a gatillar un cambio de conciencia aquí, somos la minoría, somos los raros, no somos entendidos, nunca nos lo explicaron, lo estamos descubriendo ahora y entonces vivíamos bajo el estigma de la disonancia cognitiva, que ahora muchos psicólogos, científicos y todos estos que estudian a la mente humana, sensibles, simpáticos, comienzan a nombrar y a ponerle nombre y nos da tanto alivio, no somos los inconformistas, los raritos, los exagerados, los complicados, los que le vemos el pelo al huevo, somos los que leemos mucho más de lo que leen los seres que están más dormidos con sus campos más cerrados, olvidando todo su potencial cuántico y respondiendo órdenes de los dueños del mundo físico, trabajar, tener hijos, jubilarse, comer, rico y tener plata para el funeral, somos los que vemos mucho más pero que todavía lo estamos descubriendo porque esto no es una realidad concreta, nombrada, fehaciente en este mundo, todavía no es un hecho en este mundo, lo estamos haciendo nosotros, de ahí nuestra tortura. Lo que veo no es lo mismo no es lo mismo que me dicen, lo que siento no es lo que parece que debería sentir, lo que percibo no es lo que este mundo avala, entonces, fíjense lo que estamos viviendo, estos voluntarios que venimos a levantar la voz y hacer videitos como este para decir, hey, este mundo está cambiando, fíjense lo que hacemos, creemos en el mundo físico, lo creemos y encima queremos ser buenos porque el mundo físico está adoctrinado por la falsa bondad que es buenismo, que no es nada, que es otro mecanismo más de control. Creemos en el mundo físico y queremos hacerlo bien, pero también percibimos el mundo astral y nuestro ser no nos permite pasar por alto esto y en medio de nosotros, en disonancia cognitiva, lo que siento, lo que percibo no es lo mismo, lo que siento, lo que percibo, lo que pienso, lo que debería, lo que recuerdo, lo que se espera de mí, lo que tengo que hacer, la manera de actuar del planeta no es lo mismo, no está en coherencia. Yo proceso el mundo de una manera y después me tengo que comportar de otra. ¿A dónde mando todo lo que yo proceso, todo lo que yo soy, ¿dónde mando mi esencia y mi personalidad? A la sombra. Este aquí, que el mundo está cambiando gracias a nosotros, los encarnados en estos años y ahora esa sombra está siendo abierta, levantada, está siendo corrida. No, por nosotros, no es que me crea una salvadora del mundo, está sucediendo esto porque estaba destinado, porque el planeta está listo para hacer este salto cuántico y estamos nosotros los obreritos acá en la materia, que en el mundo astral no somos obreritos, todos conflictuados con disonancia cognitiva. Somos ángeles, somos arcángeles, somos seres de otras dimensiones, somos de la novena, de la quinta, de la décimo, no sé cuánto, somos de Andrómeda, somos de la tierra intreterrena, somos de Venus, qué sé yo, de eso no me voy a meter porque no sé específicamente, esa no es mi información, pero somos de un lugar inmenso y estamos acá como obreritos cumpliendo un poquito el rol físico y tratando de despertar a nuestros hermanos porque ahora somos todos humanos y amamos a los humanos y estamos en plan misión, planeta Tierra, tratando de hacerles acordar todo esto. Somos los que venimos a cambiar todo, somos los, en una época se llamaban los índigos, después se llamaron los, hay, había otras formas de decirles, los índigos, bueno, los sensibles, los empáticos, los cristal, los rebeldes, los que a mí el colegio me dice esto, bueno, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero no lo vivimos con liviandad, no somos, no somos suertudos, ¡ay, qué suerte! Este, desde que nació hace lo que quiere, los vivimos con peso, algunos caen en adicciones, algunos se suicidan, otros son infelices toda la vida, otros despiertan ahora y se dan cuenta que están casados hace 17 años con tres hijitos y dicen, ¡ay, me comí todo el verso del mundo y mandé todo, toda mi esencia y mi personalidad a la sombra porque no tenía información, porque no entendía lo que me pasaba y ahora con nuestros 30, 40, 50, 60 años empezamos a entender gracias a Dios y aquí estoy yo para ayudarte a entender entonces eres un canalizador desde que naciste solo que habías estado muy intervenido a la hora de traducir el mensaje que canalizaba a la hora de traducir el mensaje tal como tú lo percibías tú podrías haber hecho una mixtura maravillosa entre ambos mundos si no fuera que el mundo físico es un mundo tomado intervenido dominado dogmatizado si existe la palabra por las religiones todo lo que nos enseñaron estaba mal la ciencia era un telón para explicar fenómenos físicos aferrándose a la física eso que tú llamas enfermedad no es enfermedad no es enfermedad es información en el campo electromagnético que está en sombra porque tu cerebro no está procesando esa información porque la tiene prohibida porque la tiene disociada porque cree que es el cuerpo cree que el órgano se enferma solo sin darse cuenta que el órgano es una manifestación de la información cuántica que yo soy esa información está toda desordenada son un montón de electrones un montón de neutrones protones no sé qué son golpeándose entre sí porque está mi cerebro humano como como mecanismo distorsionador de distorsión fíjate lo que nos hicieron los condicionamientos este velo que cayó sobre este planeta sobre este planeta cuando tú encarnas cae un velo eso fue diseño divino que hay un velo para que tú encuentres tu yo soy tu personalidad yo soy y personalidad en este video a estos fines es lo mismo para que tú encuentres todo esto durante tu proceso de evolución aquí ¿verdad? mientras tu alma hace todo su camino físico en la fisicalidad va evolucionando y se encuentra con el yo soy bueno ese velo junto con los condicionamientos con estos dueños del mundo con la dominación con la religión con esta idea de los buenos y los malos miro aquí porque estoy anotando lo que tenía que decir con esta idea de los buenos y los malos el buenismo ¿verdad? que fíjate está a la luz de nuestros ojos que no es real de esto también voy a hacer un video no es real ser bueno no es ser condescendiente complaciente o cerrar el tercer ojo ser bueno es ser amor y ser amor no es ser un buenista no es ser un consentidor no es estar dominado olvidando nuestro lenguaje astral el bueno es justo el bueno es asertivo el bueno es incondicional no está condicionado pero bueno de aquí nuestros dos cerebros entonces creo que ahora empiezan a nacer nuevos niños que ya no son de nuestra generación son los más nuevitos que empiezan a no poder adaptarse como nos adaptamos nosotros ¿qué nos sucede a los empáticos sensibles de estas generaciones? que logramos adaptarnos con una fuerza con una presión con una tensión con una con un silenciamiento y un autojuicio permanente que nos hacía poner la mejor sonrisa porque claro encima somos buenos porque encima estamos sintiendo como dije en el video anterior dador versus tomador encima estamos sintiendo el calvario de todos los demás y nosotros tenemos esas buenas intenciones pero nuestras buenas intenciones ahora este video amplía la anterior tienen que estar bien bien colocadas bien posicionadas nuestras buenas intenciones se basan en que tú abras nuevamente esta capacidad de manera ilimitada que te animes a volar a expandirte a crecer en ella que te animes a bucear y a creer en ti porque sabes cuál es la diferencia entre un buen canalizador y un mal canalizador que uno cree en él y el otro no pero ambos son canalizadores porque déjame decirte que todos somos canalizadores solo que los buenos lo saben y los buenos se dan el crédito que solo ellos pueden darse porque aquí no va a haber un maestro no va a haber un padre no va a haber un hermano no va a haber un familiar no va a haber un vecino que te diga ay sí 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 todo eso que tú sientes a mí me pasa lo mismo es tal cual no porque no va a haber dos iguales aquí porque esta es tu personalidad esta es tu esencia este es tu yo soy y solo puede darte el aval de este yo soy tu familia estelar tu familia en esencia los que comparten ese árbol genealógico de esa esencia que tú eres en el plano astral algunos estarán encarnados aquí y tendrás mucha suerte como por ejemplo un alma gemela una llama gemela y otros no entonces no los encontrarás entonces entonces ¿en dónde estaba? ah la diferencia es que debes creerlo debes creerlo entonces empieza a volar tu tu imaginación entonces empiezas a permitirte mostrar aquello de lo que eres capaz entonces permite te permite por primera vez decir tengo un mensaje de un ser desencarnado tengo un mensaje de un maestro ascendido tengo un mensaje de Jesús tengo un mensaje de un ángel tengo un mensaje de Dios ¿por qué no? ¿cómo se comunican ellos contigo? te vuelvo a recordar este concepto para que te quede bien claro en modo de resumen tu aura es receptiva tu aura es producto de tu largo camino evolutivo en el cosmos entonces es un aura con cierta apertura está entrenada vibra de una manera que es como un cartel luminoso para aquellos que quieren conectarse con el plano físico porque en el plano físico solo escuchamos con estos oídos sin embargo la información está todo el día reverberando cuando encuentran un canal es decir un sensible que es capaz de fusionar su aura con esa información y luego usar su sistema de procesador su inteligencia humana su raciocinio para ponerle palabras para que el humano lo pueda escuchar ahí están todos haciendo cola esto después te vas a dar cuenta te agota porque parece que eres un supermercado con las puertas abiertas las 24 horas toda la energía que hay en el ambiente está lista para pasar a través de ti y tú que canalices es decir todos los seres todas las esencias todos los seres hacen cola para hablar contigo ni siquiera hacen cola se pisan unos a otros y entran todos al mismo tiempo porque tú estás siempre con el cartel rojo entren 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 soy un sensible lo siento soy capaz de percibirlos y soy capaz de traducir lo que me están diciendo cuando no eres consciente lo traduces sin ser consciente y te trae unos problemas bárbaros y es cuando empiezas a decir no tendría que haber dicho eso ¿por qué soy tan bocona? ¿por qué digo cosas que la gente no está preparada para escuchar? no dices cosas que tienes que decir porque te están informando que tienes que decirlo y la gente bueno muchas veces no va a estar preparada para escucharte no le va a gustar y te va a dar un portazo pero no es que tú te equivocaste ahí es el calvario ¿ves? ahí está el centro que te quiero contar en este video así nos pasamos la vida ¿soy o no soy? ¿lo hago o no lo hago? ¿estará bien o estará mal? ¿será bueno o será malo? y aquí la maestría de estos voluntarios que hemos encarnado te recomiendo el libro de Dolores Cannon las tres oleadas de voluntarios se llama estos voluntarios que venimos a hacer el trabajo de obreritos en la materia mientras somos maestros en el plano astral bueno entonces ellos están haciendo cola ellos quieren pasar todo el día a través tuyo te sienten abierta tú vas a la casa esa y ya te digo ya estás hasta canalizando al tatarabuelo de la cuñada nueva y es gracioso pero es real y llegas a tu casa así como empachada nunca tuviste empalago de canalización yo mil veces empachada de canalización porque uno ya no porque bueno poco a poco tú vas diciendo yo quiero canalizar ahora o yo no quiero yo quiero traducir yo quiero ver un poquito y entender un poquito y decir algo si tengo que decirlo o no no gracias no quiero me voy a tomar el cafecito nada más voy a decir que bonito y me voy a ir poco a poco obviamente tu vida se va transformando tú ya no quieres ir a esos sitios es como parte de la evolución en esos sitios tú estabas ahí para aprender de esto qué te pasaba qué te pasaba cuando tú lo entiendes empiezas a recordarte bastante más de la de las energías sobre todo de las energías más densas porque así como hay seres físicos aquí bien densos ni te cuento ni te cuento lo que hay en el astral la cuarta dimensión del planeta tierra es una densidad absoluta y claro si tú estás con todos tus miedos todas tus inseguridades todas tus como si fueras un un novato así como bueno si querés dan un mensajito sabes cómo aprovechan sabes cómo aprovechan y después te quedas empalago y después es ay Dios mío no sé si esto es bueno porque claro después llega el discernimiento cuáles son los mensajes más elevados y cuáles no yo creo que siempre puedes canalizar todas las energías lo que pasa que una vez que tú eres consciente empiezas a vibrar de una manera que los repele es como en el físico cuando tú estás muy despierta hay ciertas personas que ya no te soportan y tú ya a ellas tampoco y se empieza a abrir la brecha bueno en el astral pasa lo mismo entonces dejas de canalizar esos seres tan densos para empezar a canalizar a seres más elevados ¿no? eso también ¿qué más? ¿qué más te quiero decir? bueno vamos aprendiendo a poner límites bueno creo que lo pude decir todo a ver aquí sí bueno esto de la disonancia cognitiva lo nombré disonancia cognitiva lo van a ver mucho en videos de psicólogos que explican que estamos disociados todo lo que percibimos no le damos crédito y lo que nos cuentan sí es como que queremos decir no no pero lo que hace la mayoría o el mundo físico lo que ven mis ojos ¿no? ¿no? es como que entramos ahí y ni que hablar si somos víctimas del abuso psicológico porque es lo mismo que acabo de escribir cuando somos muy permeables en el astral somos muy permeables los empáticos sin ser conscientes somos esponjas permeables para todo tipo de energía y también para personas físicas encarnadas aquí entonces nos rodeamos de los tomadores nos rodeamos de los tomadores porque estamos ahí nosotros para resolverle sus problemitas lidiando además con todo el astral y viendo al tomador como ay pero si es divino y sintiendo con todo tu cerebro que no lo es pero diciendo no no son cosas mías son cosas mías son cosas mías y un día empieza a caer el velo y es desolador ay Dios nunca lloré tanto nunca creí que era capaz de llorar tanto como durante dos o tres años que me llevó asumir esta dualidad en mí ¿por qué? porque esto no se asume de la noche a la mañana tú no te despiertas un día ahora ya está ya vi el video de Marcia lo comprendí mañana tengo que estar mejor no 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 durante tres o cuatro años más o menos fue mi transición y lloré mares ríos mares lagunas arroyos no sé lloré 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 por cada pedazo de mi rol personaje esto lo hablo muchísimo en el curso también que se caía de mí se desprendía de mí para darle lugar a mi personalidad es como que te saquen un brazo de lo que duele energéticamente astralmente más allá del físico tu brazo sigue estando pero para ti el dolor de hacer así como fusionar los dos mundos es desgarrador duele es una mutilación es la muerte del ego se va muriendo el ego personaje rol que se adaptó a toda esta locura que tenía dentro de sí para darle lugar al ser al yo soy a la personalidad esta es la personalidad de mi alma de mi esencia así me hizo Dios ahora que estoy más despierta y lo que me debe faltar pulir de mi personalidad pero antes quería ser la buenista marcia la purista bueno de eso voy a hablar también el título del video de Jesús no era bueno ojalá a todos estos videos que estoy diciéndoles creo que se los digo para después obligarme a hacerlos porque después se me va pasando y no sé siempre hay algo de resistencia ahí adentro mío el personaje y lo voy pasando cada vez me importa menos gracias a Dios entonces ¿qué les decía? ¿qué les decía? que va doliendo y es eso esa famosa frase que por las grietas de la herida sale la luz todo esto es despertar y por fin claro para poder unir estos dos mundos necesitas mucho tiempo a sola son años de mucho llanto muchas despedidas mucha suelta mucha transformación y mucho tiempo contigo que esto también lo hago en el curso te acompaño a recordar hacemos una meditación del niño interior que te gustaba que jugabas que te daba vergüenza que te apasionaba que te entusiasmaba porque es como volver a nacer es la muerte y la resurrección es pasar otra vez por el canal de parto y nacer aquí como un ser íntegro plano físico y plano astral energía de la tranquilidad y energía de la acción energía femenina energía masculina la verdadera sabiduría y el verdadero amor este es el nacimiento el segundo nacimiento en este planeta cuando el ser se vuelve la personalidad integral yo soy es un canal de partos dolorosísimo entonces es una revisión que lleva mucho tiempo muchas lágrimas mucho dolor para morir a lo que no eras sino que era producto del trauma de no haber entendido lo que viniste a hacer aquí y nacer a lo que eras mira lo que hicimos si eres un voluntario lo eres si estás escuchando hasta esta altura de este video o es para criticarme muy duramente o es porque resonaste con tus palabras con mis palabras y eres un voluntario y naciste entre la década de 60 70 80 o 90 mira lo que quisiste hacer viniste a hacer lo más difícil a abrir el camino a correr el velo a desmalesar las primeras hierbas malas que hacían a este planeta inóspito para la vida cruel si hay un planeta cruel es este cruel donde todavía la barbarie existe donde todavía asesinamos y torturamos todos los días y los vemos con buenos ojos te invito a ver mi video de hambre de justicia viniste a hacer este pasaje a pasar dentro de ti la experiencia desgarradora de ser pero no ser de ver pero no ver de creer pero no saber de sentir pero no poder ser entendido por nadie ay me emociona porque se me pone la piel de la llena porque me acuerdo cada uno de los dolores de muerte que viví acá y los que todavía vivo creo que me faltan algunos mira lo que venimos a hacer a saberlo todo pero no creerlo a obedecer por falta de autoestima a amarnos en entornos donde no nos amaron porque estaban durmiendo cumpliendo con las leyes voraces de este mundo perdido y nosotros somos los primeros voluntarios los cristos reencarnados somos igual que Jesús venimos a hacer un sacrificio también lo habías notado no nos colgarán en la cruz pero Dios mío como duelen estos clavos sí duelen horrores duelen otros cristos entregándonos a la maldad humana con la esperanza de que el humano vuelva a abrir vuelva a abrir su tercer ojo descorra el velo y elija unirse al yo soy porque si el humano no lo elige no sucede y queda vagando en planetas de esta dimensión nuevamente otra rueda cárnica pero ahora podemos elegir soltar el karma y abrirnos al yo soy espero haberte aclarado espero que mi experiencia sirva para que tú avances rápidamente hacia la elección de ser tú mismo tú misma el que viniste a ser con la frente en alto sin más carvario ahora resucitado gracias 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 gracias